Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor Y digo la verdad si miento, cuando miento por amor Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio Nadie me avisa, si algo que sube vuelve a bajar Si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Me he creído tan creíble, he desmentido lo que vi Y ya no digo lo que pienso, porque solo pienso en ti Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Me burlé en la cara, de la ironía, con todas las vueltas que da la vida Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la mafia Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor Y digo la verdad, si miento, cuando miento por amor Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio Nadie me avisa, si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Cede pirata, chino con rosa, cuento de Adán Funeral y cuatro bodas Me he creído, increíble, he desmentido lo que vi Y ya no digo lo que pienso Porque solo pienso en ti Sentado en un coche de hielo Que se derrite cada amanecer No puedo pedirte que te quedes hasta mañana Pedirte que me enredes hoy en tu pelo Quisiera ir de la mano de este sentimiento Que llevo tan dentro y me cuesta tanto Tener callado cuando te encuentro Porque te quiero como el mar Quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar No tejiendo lo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito Más bonito el universo Pa' subirme a un tejado Tu cara de pena Y tocarte una teta sin que me veas Y hacer bien la maleta Pa' quédame en casa Jugando un parche con la luna llena Porque está muy deprimida Y se está volviendo loca Porque el sol ya no la mima Porque el sol ya no la toca Pero cuando se ponga buena Ahí brillará en tu ventana morena Pa' decir con luz blanca y sincera Que esta noche Quiero morirme a tu veras Porque te quiero como el mar Quiere un pez que nada adentro Dándole de respirar No tejiendo lo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito Más bonito el universo Quisiera ser tu amuleto Y veneno en tu aire Quisiera ser para ti Un vicio inconfesable Yo quisiera llegar hasta Marte Desnudo sobre tu cama Quisiera volver a hechizarme En tu bruja mirada Porque te quiero como el mar Quiero un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Porque te quiero dibujar Desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito Más bonito el universo Porque te quiero como el mar Quisiera un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito Más bonito el universo Porque te quiero como el mar Quisiera un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el filmamento Pa' hacer tu vida más bonito Ahí